Dame la frase que me contaste que a mí me pareció brillante. La frase que te había dicho tu hermano, que después vos la usaste en tu vida para todo. Bueno, cuando jugábamos al fútbol en casa, poníamos el escritorio como arco, mirá los chiquitos que éramos, y él me enseñaba a tajar porque después teníamos que ponerlo en práctica en la plaza. Y él cuando me enseñaba a tajar me gritaba, ¡salíle! 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 Entonces, claro, salir es adelantarse. No te tenés que quedar en el arco esperando que te patee. ¡Andá a buscar! ¡Andá a buscar! Y me acuerdo, ¿sabés qué? Eso lo descubrí hablando con vos, Flor, porque cuando Flor me entrevistó hace un par de meses, yo le conté esta anécdota y ahí entendí que mi hermano siempre me dijo, ¡salíle! ¡Salíle a la vida! ¡Salíle! Y en todo. Hay que salir a buscar, no hay que esperar que llegue, hay que salir a buscar. ¡Salíle, Flor! Un grande. Lo de las bolsas de basura por el balcón que tiraban, ahí estás con tu hermano. Como bolsa de basura por el balcón. No, no, fue color de rosa veo en la infancia. ¿Ustedes le tiraban bolsas de basura a los tacheros? ¿Esto es real? Es real. Mi hermano era muy travieso. Muy travieso. Él era mayor. ¿Ahí cuánto tenían? Y ahí yo tenía 5 y 7 o 4 y 6. Eran muy amigos, jugaban mucho juntos. Estábamos todos juntos. ¿De qué estás desfrazado? ¿Hansel Gretel? No, no. Yo como de muñequita y él de marinero. Mi amor. Claro. Y estábamos siempre, siempre, siempre juntos. Siempre pegados, pegados. Y sí, era muy travieso. Y un año nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Que tenemos toda la familia paterna ya. Así que le mandamos besos enormes a toda la feliz. A toda nuestra familia hermosa. Y mis papás, mi mamá, mis papás se iban a laburar todo el día. Y nos quedábamos solos. Vivíamos en un departamento en el piso 12. Y él empezó a aburrirse. A ver, escuchábamos Charlie García todo el día. Hacíamos cosas increíbles. Estábamos todo el día solos. Toda la tarde. Y un día dijo, ¿sabes qué? Estoy un poco aburrido. ¿Por qué no tiramos una bolsa de basura por la ventana? No, amo. Es espectacular. Pero empezó con una cajita de flan. Probó. Probó, claro. Cómo le gustó esa adrenalina de cómo caía. Dijo, ahora tiremos una bolsa. No, no. Fue terrible porque lo peor de todo esto. Viste que cuando sos chico no tenés noción de lo que ven los demás. Claro, de la consecuencia. O sea, vos te crees. El nene se dice, ¿dónde está? Acá está y está, lo ves. Y él se cree que le invocaron a alguien. Lo peor, Matilde, es que abajo había una parada de taxis. ¡No! Entonces, eran personas que a la larga nos iban a descubrir. Sí. Porque estaban ahí mirando para arriba. Ay, mi amor. Sí. Y bueno, pero fue solo esa vez. Nunca lo descubrieron. Sí, bueno. Era muy travieso. Me hacía hacer cosas. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y tus viejos los retaban por eso? No, mis viejos eran unos santos. Bueno, salvo cuando me vinieron a tocar el tigre. Claro. No, pero no, no. Todo era diversión. Para mí, mi papá también era muy divertido. Todo se lo tomaban con humor, con buena onda. ¿Cuánto hace ya que se fue tu hermano? En enero se fue, el 11 de enero. Sí. ¿Y cómo estás con eso? ¿La llevás? ¿La extrañás? Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Cada día es como que, me imagino que a todas las personas les debe pasar los que tienen así como una pérdida muy grande. Es como que cuando te despertás, volvés a tomar noción de esa ausencia inmensa y del dolor que siento en mi ser. O sea, y estoy feliz porque, de verdad, estoy feliz porque tengo mil razones para estar feliz, especialmente si hablo de Martín, es por haberlo tenido y haberlo tenido del modo en el que lo tuve y con el amor que vivimos todos juntos hasta el último instante que él y Dios me regaló y el universo ese último instante al lado de él. Pero, de verdad, para mí fue aprender a vivir. Estoy aprendiendo a vivir sin él porque yo no me imaginé que iba a tener que seguir sin él. Pero bueno, me tocó así, nos tocó a todos los que lo amábamos, los que lo... es tremendo lo que le pasa a la cantidad de gente que lo quería y lo conocía. Sí, claro, un musicazo, un tipo muy querido. Es tremendo lo que me pasa en la calle, en los taxis, en los supermercados. Es que fue una historia muy conmovedora y fue una historia muy conmovedora juntos ustedes, como la pelearon, no solamente lo que él tuvo que vivir, esa prueba enorme que le tocó transitar, sino que esa prueba como los puso a todos a prueba y ustedes muy unidos. Bueno, ya hablamos mucho de esto, pero bueno, supongo que debe ser duro, sí. Sí, es muy duro. Pero él ya no tiene dolor físico, que es lo más importante. No sufre más. Donde está, seguramente, le está pasando mejor que nosotros, seguramente. Te juro que ese rato que me quedé con él, acariciándolo, solo le decía, ya está, ya está, ya está. Yo sé que sufrió demasiado. Claro. Como han sufrido y sufren la cantidad de personas que atraviesan... Esa enfermedad que es tremenda. Esa enfermedad, sí, que es terrible. Totalmente. Totalmente.